Los calientes de la semana Cinco El cantante colombiano Maluma estrenó en Ciudad de México su documental Lo que era, lo que soy, lo que seré ¿Hasta cuándo Malumita? ¿Qué vas a hacer tú? Como el nombre lo dice, cuenta la historia de su vida antes, durante y después de la fama ¡Bravo por Maluma! ¿Cómo es que dice Maluma en las canciones? Maluma B Y termina así como que ¡Mua! Cuatro La animadora venezolana Osmería Villalobos visitó portadas para aclarar los rumores que apuntan Que su matrimonio con Juan Pablo Galavis se acabó ¡Ay! Tan lindos que se ven En el matutino Osmeriel admitió que su matrimonio no está en el mejor momento Sin embargo aseguró que sigue junto a Galavis Apuntó que pasó por un proceso muy difícil con Juan Pablo y le tocó muy duro Dijo que se casó enamorada e ilusionada Tres Y si de divorcio se trata el actor estadounidense Brandy Cooper y su pareja, la modelo rusa Irina Chay ¿Es Chay, no? ¿Qué se dice? Caída Bueno, yo lo entiendo Decidieron separarse tras cuatro años de relación ¡No! De los motivos de la discordia no ha trascendido mucha información Sin embargo, el nombre de la cantante Lady Gaga ha salido a relucir fuertemente e insistentemente como su canción ¡Raw, raw, 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 raw! ¡Raw, raw, 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 raw! Dos El actor de Game of Thrones, Rachel Madden ¡Ay, qué mal inglés, chica! Fue captado en una situación romántica con Brando Fly con sonrisas risueñas y ojitos enamorados mientras paseaba con su colega Mientras el amor sea puro y sincero, pues no importa el sexo Y sigue la polémica Exnovio de Frida Sofía defendió a Alejandra Guzmán en un comunicado Cristian Estrada afirmó que la cantante mexicana es una dama Y ha mantenido su postura de amor hacia su hija ¡Ay, qué bello! ¡Ay, yo quiero un muero así! Y estos fueron los calientes de la semana